Siempre que miro tu sonrisa Me despiertas estas ganas de guisar Y cuando descubro que eres mía Se me llena el alma de felicidad Sé muy bien que no soy el mejor partido Sin embargo me elegiste para ti Doy mi vida porque siempre estés conmigo Es que simplemente tu eres para mi Me gustas, me matan tus caricias Y a cada rato me muero de ganas Por estar mordiendo tu linda pupita Me encantas, me robas el aliento No me canso de decirte siempre con lindos detalles Todo lo que siento Me gustas, me matas, me fascinas Por eso diario agradezco al cielo que esté junto a mí La niña más linda Sí, tú eres mi niña Mi princesa Yo soy Kevin Ortiz Sé muy bien que no soy el mejor partido Sin embargo me elegiste para ti Doy mi vida porque siempre estés conmigo Es que simplemente tú eres para mí Me gustas, me matan tus caricias Y a cada rato me muero de ganas Por estar mordiendo tu linda pupita Me encantas, me encantan tus caricias Me encantas, me robas el aliento No me canso de decirte siempre con lindos detalles Todo lo que siento Me gustas, me matas, me fascinas Por eso diario agradezco al cielo que esté junto a mí La niña más linda